Música San Roqueña, San Ranqueña, vamos al monte por leña, San Roqueña, quiero entregar Te he encantado, mis coplas llenas de amor, ahora es cuando La madre va con tu tonto Que viva la fiesta, San Roqueña Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!